Vale, ¿y esto aquí qué se ve? ¿Esto qué es? Esta es la bandeja recolectora del huevo, que es una sola pieza que está incorporada a la jaula. O sea, que es parte integral de la jaula. Como parte del piso, exacto. Sí, entonces, ¿qué ventajas tiene la jaula al ser individual? Que yo acá tengo un control por marcación, que yo lo voy a determinar si lo manejo por letras o por números o por códigos. Y yo puedo llevar un control de qué aves están en postura y qué aves no están en postura. Y qué factores están alterando esa postura. O sea, que en mi sistema, o sea, esto es muy chévere porque yo acá puedo administrar mejor la información y la postura de cada gallina. En mi sistema prácticamente es imposible. ¿Qué puede llegar a suceder? Y yo me toca todo hacer promedio. Sí, ustedes manejan todo por promedio. Entonces, usted acá ya puede tener un control riguroso. Sí, y hay también un control administrativo. Porque usted puede decir, bueno, hay aves que pueden estar en postura, pero están por debajo del promedio de postura que me generan rentabilidad. Un ejemplo. Una gallina puede colocar en la semana tres huevos, pero está por debajo del nivel de postura rentable. Entonces, yo diría que en el caso hipotético, si la gallina está dentro de cinco o seis huevos por semana en postura, que es el ideal, y allá está por debajo, está solo colocando dos o tres veces en semana, esa gallina tiene un problema. Pero yo aquí lo puedo detectar y mi veterinario me puede decir, puede hacer tal tratamiento, pero ya se lo doy a ese número determinado de aves que presenten esa falencia. No, y en el caso de la gallina es... No, y es que la norma internacional para gallina de jaula es que tiene que ser 750 m2 por jaula. Y cuando uno compra a un colectivo, un cojado en el que no hay en la lágrima, entonces el espacio por ganar en el que no hay en la lágrima.